Bueno, lo principal, evidentemente vamos a tener varios temas que están en la agenda de ambos. La seguridad, sobre todo en el caso nuestro, hay un tema que presiona mucho a Estados Unidos, que es el tema de la migración, pero que tiene que ver directamente con la seguridad. El tema del crecimiento económico de El Salvador, mientras El Salvador siga creciendo a niveles del 2%, no va a poder dar oportunidades para nuestra gente y para que realmente podamos bajar el nivel de inmigrantes, aunque se ha reducido considerablemente, pero digamos que se ha reducido de una manera temporal. Queremos que para que se busque permanentemente necesitamos crecimiento económico, inversión en seguridad, bajar la alerta que tiene Estados Unidos sobre viajes a El Salvador si queremos crecer el turismo y ganar más inversión. Nuestro país debe trabajar de la mano con Estados Unidos y mañana lo que vamos a fortalecer principalmente es eso. El Salvador ahorita no tiene condiciones de asilo. Lo que nosotros firmamos, primero firmamos una carta de intención en El Salvador que la firmamos con el secretario Macalina y lo que firmamos con él básicamente era decir, tenemos cuatro intereses en conjunto. El primero, que reduzcamos la migración forzada. Número dos, incrementar el desarrollo del Salvador económico para generar empleos y así evitar la migración forzada. Número tres, atacar la delincuencia en El Salvador, principalmente las pandillas, y por eso ya recibimos cooperación de Estados Unidos y ha incrementado la presencia del FBI, del INL, etc. se va a incrementar en las próximas semanas. Y la cuarta es la construcción de capacidad de asilo para un futuro en El Salvador para que alguien que vaya cruzando por El Salvador con miras de ir a Estados Unidos pueda solicitar su asilo desde El Salvador y no lo tenga que solicitar desde la frontera sur de los Estados Unidos que nosotros hemos visto la situación que hay en la frontera sur. Definitivamente hay algo apremiante para no solo 195 mil salvadoreños que gozan de TPS, sino 200 mil hijos menores de 18 años que son ciudadanos estadounidenses que serían afectados de facto por el término del TPS, porque si expulsan a sus padres, pues aunque ellos no serían expulsados, pero muchos serían expulsados de facto, o otros, digamos si el padre está protegido por TPS y la madre no, y expulsan al padre, pues perdería uno de sus padres o se separaría de uno de sus padres. Entonces, evidentemente esto afectaría no solo 195 mil salvadoreños, sino 200 mil salvadoreños que además han nacido en los Estados Unidos, son ciudadanos norteamericanos y en su gran mayoría ni siquiera conocen El Salvador. Entonces, este es un tema que debe preocuparnos a ambos, a los salvadoreños, pero también a Estados Unidos, estamos hablando de que más de la mitad de los afectados serían ciudadanos estadounidenses, hay TPSianos que tienen hijos y nietos, tanto hijos y nietos estadounidenses, que serían afectados ambos por la terminación efectiva del TPS, así que estamos buscando una alternativa, pudiera ser una alternativa distinta, hay varias que estamos explorando, no las quiero mencionar ahorita porque es como poner un compromiso en la reunión de mañana, pero hay varias alternativas que están ahí, y yo esperaría que busquemos una alternativa para que no sean deportadas estas 400 mil personas.